Ya son muchas las expectativas para el Black Friday, pero ¿considera usted que en realidad estará accesible al panameño? Veamos lo que opina el público. Es lo que estamos buscando más. Los precios no van a bajar, o sea, va a ser lo mismo, porque igual no le van a dar garantía a la gente, o sea, le venden, le pueden bajar un poquito, y más a veces lo que dicen que venden son cosas que ya están golpeados, para no darle garantía, le bajamos por su rentaje, pero la mayoría de la gente va a buscar juguetes. Bueno, yo digo que sí, pero realmente este brava va a favorecer más a los extranjeros o a los panameños, porque no la caigo muy bien que el 28 no sea nacional. Ha comentado conmigo que somos extranjeros o no es para Europa. Gracias.